Saludamos como siempre a nuestra compañera Karina Vázquez, especialista en seguridad vial. Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo anda todo para allá? ¿Todo tranqui? Bien, con mucho frío. ¿Ah, sí? Esperando que sea peor. Sí, mucho frío. Estamos en el otoño y tienen que llegar las temperaturas bajas. Karina, hoy para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la velocidad, el exceso, pero también cómo repercute en nuestro cuerpo. Sí, sí, es muy importante porque en general lo que tendemos a creer es que siempre algo nos va a salvar, ¿no? Ya sea un buen vehículo, con buenos sistemas de seguridad, uno tiende a creer que porque tiene un vehículo de última categoría, digamos, que bueno, que tiene absolutamente todo cubierto, o que el entorno a veces nos va a ayudar, ¿no? Bueno, no pasa nada, como no hay vehículos, como agarro, por ejemplo, la ruta y veo que más o menos está todo liberado, siempre nos pasa de que nos relajamos creyendo que estamos cubiertos. Bueno, en principio es interesante saber que nuestro cuerpo humano en sí tiene límites, no tolera absolutamente todo. Entonces, más allá de que las automotrices hagan cada vez más cosas y más sistemas de seguridad, más modernos, más adaptados a nuestro día a día, a nuestro estrés, a nuestras actividades, lo cierto es que hay cosas que no puedes superar y estas están relacionadas justamente con los límites de nuestro cuerpo. En este caso, nos referimos puntualmente a la velocidad, al exceso de velocidad, porque justamente es la peor enemiga, digamos, en los accidentes de tránsito, y es la que más lesiones y incapacidades y muertes puntualmente trae. Ahora, Karina, quiero quedarme en esto que hacías referencia, porque más allá de estos vehículos nuevos que hoy te dan un porcentaje más alto o una probabilidad un poco más alta en relación a vehículos mucho más viejos ante un accidente de tránsito, también podés llegar a perder hasta la percepción de la velocidad, ¿no? Porque hay muchas veces que mirás a un costado y no te das cuenta que la aguja ya pasó los 100, 120 kilómetros por hora. Bueno, esa es una de los limitantes de nuestro cuerpo, justamente, porque nosotros al ir cada vez más rápido perdemos esa percepción. Nuestra visión deja de ser periférica, es decir, amplia, ¿no? De 180 grados, de tener todo más o menos controlado, a achicarse cada vez más, se enfoca, porque justamente el límite de nuestro organismo está ahí, ¿no? Decir, bueno, está yendo muy rápido, entonces no puedo ver todo. Me limito y me enfoco en cosas muy puntuales. Eso hace no solamente que nosotros perdamos la noción de lo que pasa alrededor, sino que como nuestro cerebro está tan concentrado en lo puntual que es, en general, mirar hacia adelante, perdemos también la percepción del riesgo. Nos abocamos tanto a lo que estamos haciendo que es como si el resto no existiera. Por otro lado, algo muy interesante es que la mayoría de las personas hoy, por suerte, ya usa cada vez más el cinturón de seguridad, entonces tenemos que ir a un paso más avanzado, ¿no? Decir, bueno, cuidado, porque el hecho de que uses el cinturón de seguridad, lo único que está asegurando, valga la redundancia, es que tu cuerpo está frenado, está atado a algo. Si nosotros vamos a 100 kilómetros por hora, adentro de nuestro vehículo, nuestro cuerpo va a la misma velocidad. Si el vehículo frena, nuestro cuerpo está frenado, con lo cual, es decir, está agarrado con el cinturón, con lo cual no va a seguir avanzando a esos 100 kilómetros por hora, sino que va a frenar. Ahora, un tema que tiene nuestro cuerpo, una limitación de nuestro cuerpo, es que nuestros órganos internos no están agarrados a nada y siguen, sí, avanzando a esa velocidad, en el ejemplo, de 100 kilómetros por hora. Entonces va a pasar que cuando, en el caso de un accidente, nos asistan, son lesiones internas que no suelen verse, no se ven por afuera, no es un daño en un músculo, en un hueso, que enseguida se hace superficial. Los daños en los órganos internos se ven una vez que se llegó al hospital, que en general suele ser tarde porque son lesiones muy graves, y con estudios más avanzados, sí, una tomografía, una radiografía, en el caso de partes duras, decíamos radiografía. Pero es importante entender esto, que nuestros órganos internos tienen, nuestro cuerpo tiene límites y nuestros órganos internos van a seguir avanzando a esa velocidad. Entonces, lo que no tolera nuestro cuerpo son las aceleraciones y las desaceleraciones bruscas. Exactamente. Vamos muy rápido. Y me quedo con esto porque realmente uno no lo piensa, ¿no? Y es real, uno siempre pensaba en el chicotazo, en cuidar la espalda, pero los órganos internos la verdad que uno no lo tenía tan en cuenta. Y en este sentido, ¿hay más riesgo en los adultos mayores como así también en los niños? ¿O el riesgo es general para todas las edades? No, por supuesto, los cuerpos son distintos, como también es distinto, por ejemplo, el hecho de tener alimentos en el intestino. No es lo mismo la desaceleración de una panza vacía, digámoslo así, que de un intestino con alimentos, ¿sí? La peritonitis, por ejemplo, que es el estallido en este caso, es una lesión muy común. Y en el caso de los niños, por ejemplo, perdón, retomo antes de olvidarme de los adultos mayores, que me decías, no es la misma fuerza que tiene la musculatura de una persona joven que de un adulto mayor que quizás ya está más hipotónico, ¿no? Es decir, sus músculos ya no tienen la misma fuerza para contraer en el momento de la reacción. Y en el caso de los niños, tengamos en cuenta que los niños a veces parece que son de goma, pero las lesiones son más graves porque en el caso de ellos tenemos lesiones a nivel cervical, a nivel columna, que son completamente imposibilitantes, inhabilitantes. Es decir, que vamos excedidos de velocidad creyendo que tenemos también un buen sistema de retención infantil y sin embargo para un niño esa lesión podría dejarlo discapacitado para toda su vida. Ya sería un no marcha atrás, digamos, ¿no? Ahora qué importante, Cari, esto es de repensarnos como conductores, como acompañantes dentro de un vehículo para entender también que debemos primero respetar todo lo que es la señalización y la educación vial y segundo también tratar de entender porque mientras más sepamos, más nos vamos a cuidar. Cari, ¿dónde te seguimos para conocer esto y todo lo que sea de seguridad vial? Bueno, mi página es bien educativa, siempre estamos trabajando estos temas desde la persona y para que todos podamos entender el porqué de las cosas, más allá de que si son correctas o incorrectas, vos lo decías recién, y la página es de Instagram, la chica de tránsito. Perfecto, ahí todos anotados. Cari, muchas gracias por el contacto.